¡Suscríbete al canal! Por supuesto que eran los ministros de la Corte, pero fue un proceso, el de renovación del Poder Judicial, mucho más paulatino. Se cuidó mucho más el que hubiera continuidad. Y acá estamos frente a una cosa que no se ha hecho nunca en el mundo. Y cuando a mí alguien me dice que es algo que se hace por primera vez en el mundo, pues a mí me da preocupación. Por alguna razón, a alguien no se le ocurrió. O no lo ha puesto en marcha. A lo mejor a alguien se le ocurrió. Pero al final... Decidieron que era una mala idea. Exactamente. Entonces, poner como ejemplo a Bolivia, pues ya se ha demostrado con muchos textos, documentos e incluso declaraciones de quienes en su momento lo impulsaron, que eso ha salido muy mal, que lejos de mejorar el acceso a la justicia, lo ha estrechado, lejos de volverse un Poder Judicial más cercano a los intereses de la gente, funciona menos bien. Y lejos de haberse vuelto honesto, pues el proceso electoral, como sucede previsiblemente y sucederá en México, pues permite incrustar intereses de todos tipos y se amplían los espacios de corrupción. Decir la verdad primitiva, que Estados Unidos elige en más de 40 entidades a sus jueces, pues sí es cierto. Uno es inusual, ningún otro país del mundo lo hace, pero lo hacen desde hace 200 años. Viene de una tradición vieja, democrática, donde la ciudadanía participa en referéndums y muchos otros mecanismos de control y participación política. Y en casi todos los estados hay reglas muy claras de quienes pueden participar, tienen que ser abogados que estudian en la barra. Hay mucha rendición de cuentas porque hay medios de comunicación muy fuertes, hay mucha oposición en todos los estados, hay una oposición fuerte que denuncia los mayores abusos, etcétera, y sobre todo primitivo. Como bien sabes tú, y lo hemos visto en muchas películas, los jueces a nivel local lo que hacen es conducir un juicio. Quien determina la culpabilidad o no de un individuo no es ese juez electo, son los 11 miembros del jurado que son seleccionados por azar entre pares. Es otro sistema. Entonces, pues estamos en una ruta de algo muy complicado, ya lo estuvimos viendo ahorita, con unas prisas como si se hubiera acabado el mundo. Es decir, yo podría entender algo así si el nuevo presidente es de oposición y entonces quiere imponerle una reforma antes de que llegue al poder. Pero pues hasta donde yo sé va a llegar al poder, Claudia Sheinbaum, que ha sido la candidata del presidente. ¿Cuál va a ser el saldo que tenga que administrar Claudia Sheinbaum, en lo político y en lo operativo finalmente? Y en lo económico. Es decir, yo creo que son varios saldos y se irán acumulando y habrá que ver cuál es el monto final. Saldo primero político, sin duda, es que además no ha acabado aquí la fiesta. Esta es la del Poder Judicial, viene al rato la de los órganos autónomos y más las que se les ocurra sacar, porque ya vimos que el acelerador está bien puesto y la velocidad del carro es bastante alta. Entonces, todavía no sabemos el saldo final de las reformas, el saldo final de los cambios y por lo tanto sus implicaciones. Pero la primera señal es que si yo fuera ella y tuviera una agenda de gobierno, me gustaría hacerlo con calma, con cuidado y bajo mi control. Y manda una señal de debilidad relativa frente al presidente saliente que no habíamos visto de esta manera nunca. El segundo saldo es el que mencionas, operativo. Ahora hay que gastar tiempo, dinero, esfuerzo, capital político y otras muchas cosas para que esto salga lo mejor posible. Como está hecho tan apresurado e implica, por ejemplo, una elección en el 25, en junio del 25, una elección que ya nos dijo la presidenta del INE, que nadie podrá acusar de ser contraria al gobierno, que va a costar más de lo que costó o similar a lo que costó la elección presidencial, pues ya de entrada es absolutamente incongruente. Es que eso te da una idea de la complejidad y apenas es un asomo. Es un asomo, pero es una complejidad que ya se hizo evidente. Ya sabemos que va a haber una cantidad grandísima de boletas que tenemos cada ciudadano, que hay que escoger entre 30 candidatos, cuál es el que nos gusta para cada puesto. Y además, ¿con qué elementos? Alguien me decía en la mañana, si tú eliges a un doctor, ¿cómo sabes que es el buen doctor? Bueno, por lo menos sabes que tiene una especialidad, no vas con un oftalmólogo que te tiene. Es muy distinto, el doctor no te la pone en una boleta. Pero en este caso, o sea, ¿cómo distingues? Es muy fácil la pregunta y es muy compleja la respuesta. O tal vez es muy fácil. ¿Cómo distingues quién es mejor abogado o no? La respuesta es muy fácil, no distingues. Eso. No hay forma. ¿Cómo se hace, cómo se elige jueces y magistrados, en algunos casos hasta ministro, en los países del mundo que admiramos, Dinamarca, estos que nos gusta su sistema de salud, ya los superamos. Ya nos admiran ellos a nosotros. Ya nos admiran nosotros, pero fueron nuestro objetivo, era ser como ellos. Pues todos estos países seleccionan a los miembros, a los juzgadores, a través de procesos meritocráticos. Tienen que pasar un examen de entrada para poder ser abogado. No basta en los países, casi todos los países del mundo primitivo, no basta un título de derecho. Esto está muy bien. Para ser abogado tienes que pasar un examen, el de la barra en Estados Unidos. En Francia son exámenes muy rigurosos, dependiendo de en qué ámbito quieras litigar. No cualquiera puede litigar un caso con el Tribunal Superior de Justicia. Tiene que ser alguien que haya pasado exámenes muy complejos. Entonces, de entrada, es basado en el mérito. Segundo, basado en el ascenso en función de tu desempeño. Los expertos que administran los sistemas sí pueden saber si primitivo, si es un juez bueno o malo, más allá de las calificaciones que obtuvo en la escuela. Y en función de su récord, pues van unos ganando mejores posiciones que otros. Por eso no se eligen en ningún lugar del mundo. ¿Por qué es distinto a un diputado? Porque un diputado es un representante político. Lo que nos importa es que sea lo más cercano a nuestras preferencias ideológicas, al partido que apreciamos, o a la persona en concreta que lleva un tiempo en la política, visiblemente como son los políticos, ya sabes si hizo A, B o C. Estos por definición no son eso. Entonces, por eso nadie en el mundo lo hace. Entonces, imagínate, primitivo, la transición. Si tú hoy eres un juez del Poder Judicial de la Federación, pasado este relajo, los huelgas, los paros, ya está claro que perdiste tu trabajo a partir de junio del 25. ¿Cuál es tu incentivo? Uno es a retirarte, dejar vacío el puesto, quién va a tomar las decisiones de todos los conflictos abiertos que tiene a su cargo la Suprema Corte y el Poder Judicial en general. Problema número uno. A lo mejor se queda y dice, pues ahora es la mía porque ya me voy. ¿Y quién sabe qué vaya a hacer? O la tercera es, me disciplino con el gobierno para ver si me apoyan en una de las planillas, en alguna de las boletas. No hay buena solución, no hay buena opción. No hay buena opción. Para el ciudadano no hay buena opción. Para él a lo mejor son buenas algunas de las tres. Pero para el ciudadano que espera justicia no es buena opción. Y luego quizá viene el tema que yo creo que más han subvaluado, que es cuáles son las implicaciones económicas de esto. Yo tengo la impresión que con razón ellos dicen, pues cuántas veces los neoliberales dijeron que si el aeropuerto se iba a caer, la economía mexicana, que si los gasoductos se iba a colapsar, que si el outsourcing ya no iba a haber empleo. Y bueno, todas esas las libraron bien y llegaron a la elección con un dólar a 16.7 pesos. Miren estos neoliberales alarmistas como, te acordarás la fábula de Pedro y el Lobo, donde Pedrito iba por la vida diciendo, ahí viene el Lobo y viene el Lobo. Al final ya nadie le creyó hasta que llegó el Lobo y se lo comió. Así es. Entonces yo creo que en esta ocasión el riesgo es que si haya Lobo, si se coma Pedrito, ya vimos dónde está el tipo de cambio. Hoy en Ventanilla 20.44, y el intercambiado 19.97. 20 pesos. 20 pesos. Esto, pues podría uno decir, el tipo de cambio viene de más arriba, no es grave. Sí, así si la medida fuera producto de una política monetaria que eso busca, a lo mejor estaría bien, pero es por la incertidumbre. Y en esto el tipo de cambio nunca sabes dónde acaba. Esto ya tiene impacto en la inflación, ya tiene impactos en los precios importados, ya tiene impacto en el saldo en pesos de la deuda de Pemex, una buena parte está en dólares, y tiene una serie de implicaciones. Pero sobre todo, ya lo estamos viendo en los datos, primo, la inversión directa, la que mueve, trae fierros y da empleos, ya se aplanó. El PIB ya no va a crecer lo que Hacienda y el gobierno pensaba a principios de año. El Banco de México, no un tercero, no un neoliberal, el Banco de México. Y los efectos para... no es este año, es el siguiente. Y el siguiente también va a crecer menos. Cuando la economía crece menos, ¿qué crece también menos? Los impuestos. Un gobierno que está cerrando con un superávit histórico, en 20 años menos tiene un superávit de ese tamaño. Y con un nivel de gasto a través de los programas sociales es... Alto, que requiere financiamiento. Entonces, nos estamos moviendo a una ruta que yo no querría ver al país ahí, y que esperemos que la presidenta se entiende, tenga claro y haya pensado en cuáles son las estrategias para mitigar esto. Ya hemos visto también muchos anuncios de inversiones muy importantes que se han hecho en México y se pusieron en pausa. Pueden alegar que es por lo que sea, pero se pusieron en pausa. La más visible es la de Tesla, pero no es la única. Entonces, vamos a ver. Yo estoy preocupado, y pero estaba serio al arranque de esta entrevista, que todo ese poder y toda esa legitimidad electoral que se podría usar para el bienestar de los mexicanos de tantas formas, se podría usar para combatir el crimen organizado que asola poblaciones en Chiapas, como lo han reportado ustedes, se puede usar para tantas cosas, se está usando para esta incierta aventura. Muy bien. Pues, Carlos, muchas gracias. A ti. Por las malas noticias. Pues no, a mí no. Yo no soy más que el mensajero. Yo no di noticias. Tú das las noticias. El análisis. Las noticias realmente son malas, ¿no? Gracias, Carlos. A ti. Vamos a una pausa. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx El análisis. Vasco. Vamos a ver. Vamos a ver.